En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Dos personas resultaron con quemaduras de tercer grado y algunas fracturas a causa de la fuga de gasolina de una pipa en la planta de Pemex, lo que movilizó a bomberos de protección civil, todo ello como parte de un simulacro en la refinería ubicada en Tarímbaro, Michoacán. Son parte de las actividades que lleva a cabo Pemex, la refinería de aquí de la ciudad de Morelia, para llevar a cabo sus actividades que tienen programadas para el efecto de que se les presente alguna contingencia. El simulacro es una actividad que está coordinada por la refinería en el municipio de Tarímbaro. Bomberos de protección civil estatal participaron decenas de personas. Claro que sí, mire, por parte de la unidad de Tarímbaro, unidad de municipio, tuvimos dos ambulancias que arruinan al lugar con ocho elementos. Asimismo, la unidad de protección civil municipal, base Morelia, trajo cuatro elementos, cuatro unidades con nueve elementos, perdón, y nosotros tres unidades con siete elementos. Es el parque vehicular y los elementos con los que contamos para esta contingencia. Al detectar el fuego, la alarma contra incendios se activó y desalojaron a todo el personal para que actuaran los bomberos de Pemex y sofocaran el incendio, además de atender a los lesionados en menos de quince minutos. Un cuarto de hora más tarde arribaron las demás unidades desde Morelia. El siniestro simulado fue calificado como bueno. Estaba dentro de los rangos normales, los parámetros normales, entonces eso es considerado como bueno, ya que la unidad interna misma de aquí de la planta hizo aproximadamente solo doce minutos para controlar el siniestro. Desde iniciado el siniestro controlado hasta terminar, se registró un tiempo de poco menos de sesenta minutos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.